Impresionante. Dilo tú. Dos palabras. Impresionante. 3100 metros de altura estamos? A cuánto estamos? 3200 metros casi. 3200 metros de altura sobre el nivel del mar. Un día espléndido. ¿Por qué? Porque las nubes están abajo. Tu reto de subir pedaleando? No lo he podido conseguir porque había un trozo que era imposible, casi imposible de subir y bueno, he tenido que portear un minuto más o menos pero todo lo demás sí que he podido pedalear. ¿Nieve? He visto un poco aquí al final pero vamos, no he puesto a mirarla mucho porque tenía ya que no veía. John Ponce ha visto que llegaba adelante, ha salido primero que tú, no? Ha salido un poco adelante y bueno, ha llegado un poco adelante también. ¿Qué tal? ¿Has visto a José? También ha salido como 30 segundos delante mío y justo aquí al final en las últimas curvas le he pillado. Ahora yo creo que lo único que toca es llegar a este strier y mañana la última etapa a intentar disfrutar. A descansar. Chao. Gracias. Adiós.